La coordinadora del programa asegura que los adultos mayores no han actualizado sus datos en el programa Colombia Adulto Mayor y esto no les permite informarles cuando son beneficiarios del subsidio o sobre sus cobros. Tenemos todavía unas 3.500 personas que deben actualizar. Les estamos invitando para que por favor vengan y realicen la actualización de sus datos. Estamos hablando de los priorizados. Estamos esperando que vengan y actualicen porque esto es importante para el programa y para ustedes mismos. Ustedes salen beneficiarios y nosotros vamos a buscarlos y no los encontramos. Entonces por favor vengan. Los beneficiarios del programa Colombia Adulto Mayor no están cobrando el subsidio y aproximadamente 40 personas están en riesgo de ser retiradas del programa. El subsidio, te cuento, en este momento tenemos 6.412 beneficiarios, tenemos 6.012 personas que ya cobraron, pero tenemos 400 personas que a la fecha no han cobrado. Y de esas 400 personas tengo 40 personas en riesgo porque no han cobrado a la fecha y si estas 40 personas no cobran van a ser suspendidas del programa porque ya tienen dos cobros que no han realizado. Tienen uno anterior y este cobro. Y hasta el momento se encuentran en el listado que no han ido a cobrar. Entonces si estas personas no cobran son 40 personas que van a ser retiradas por el programa Colombia Mayor. Los lugares de cobro son socializados con las personas que pertenecen a este programa. Cuentan con un promedio de 12 puntos de pago donde los adultos mayores pueden hacer sus retiros. No, nosotros los lugares de cobro los hemos socializado desde el principio con toda la gente que está en el programa Colombia Mayor. Lo hicimos por todos los medios, radio, televisión. Nuestros beneficiarios saben que deben ir a cobrar a la empresa Efecti. Efecti tenemos alrededor de 12, 13 puestos en Tuluá distribuidos por toda la ciudad de norte a sur, de oriente a occidente. Así es que hay una variedad de lugares y cuando ellos se encuentren desinformados pues sencillamente pueden venir a nuestras oficinas y nosotros de acuerdo al lugar donde viven les orientaremos donde deben ir a cobrar. Los cobros se hacen cada dos meses y los próximos pagos se harán en noviembre y diciembre. Las personas que están pendientes para actualizar sus datos lo pueden hacer en la oficina Colombia Mayor en el CIAP en Tuluá.